Muy buenas chico y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo la nueva actualización semanal de GTA V Online Con todas las nuevas bonificaciones, descuentos y mucho más, con eso dicho, sin perder más tiempo, empecemos Si nos dirigimos al casino esta semana, tenemos el Stinger GT, un coche clásico valorado al más de 875.000 dólares En el price right tenemos la Granger de socorrista Queda entre los 5 mejores en una carrera de las series del Club Autobolístico de los Santos, 3 días seguidos En la pista de pruebas de nueva generación tenemos el Sentinel XS y para todas las generaciones tenemos el Sentinel Classic, el Monroe y el Tropos Rally En Luxury Autos tenemos el Turismo R y a su izquierda, el bonito Coquette de 10 En el concesionario de Simeon tenemos el Everon, el Ocelot Penetrator, el Valer ST, la Yoga Classic y para acabar el Tulip Por bonificaciones tenemos el modo de Sayonara o Vitis contra Camiones, también tiene otro idioma en latino, otro nombre Pero es básicamente la misión de atrapar a las bicicletas con el camión Y por temas de bonificación de negocio, ahora tenemos el Laboratorio de Ácido al 1,5 de bonificación Exactamente da 502.720 dólares lleno en sesión privada o 754.000 dólares en sesión pública llena Por descuentos en Southern San Andreas tenemos un descuento por 97.500 en el privado Yoga Classic Otro en el de Clash Tulip por 502.600 dólares En Lampadati Tropos Rally por un precio de 571.200 Y en Venice otra vez el probado Yoga Classic por 97.500 Si quieres saber donde está la furgón o el arsenal móvil esta semana está aquí en la parte del Zargo En las montañas Tataviam Y lo que tenemos de contenido en este furgón es lo siguiente Tenemos el Cuchillo, el Bate, la Palanca, la Pistola Vintage, la Metraedora, el Fusil de Precision, el Railgun, las Zarnadas y la Protomizer Luego tenemos el Molotov, Proximidad y Granada y los típicos blindajes Por lo que vendría a ser la Premium es de Bolidos Hasta un total de 8 jugadores Luego tenemos el Contralog en la parte del Raton Caño Del Contralog normal con un tiempo de 1.15 Luego tenemos el Delejao El Delejao está ubicado en la Terminal Y luego tenemos para acabar el del RC Bandito ubicado en la parte de zona de obras número 1 Y como siempre recordaros que esta es la última semana para obtener las recompensas de Taxista Ya sea la ropa o los 300.000 dólares Una vez lo completes tardarán 3 días en dártelo Por ejemplo aquí pueden ver que ya están dando recompensas de Taxista Y lo mismo con las bonificaciones del modo difícil del DAX Y todo eso aún tenéis una semana más Y bueno esta es la actualización semanal Si que es un poco floja sinceramente Si hay alguna otra cosa más como siempre revisar el mensaje fijado Si es que hay alguno con alguna cosa que falte por salir Pero de momento esta es la semana Un poco mala la verdad Como siempre recuerda seguir por el canal secundario Tenemos un nuevo canal Ya somos 3.000 seguidores Tienes el link en la descripción Muchas gracias por el apoyo Deja un fuerte like Suscríbete al canal si eres nuevo Y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!